Starter plan en Shopify por un dólar al mes, entonces te comento un poco, pero antes de empezar en la descripción del vídeo te dejaré un link para que puedas acceder a este plan que es uno de los mejores para iniciar a solamente un dólar entonces si nos vamos acá a la sección de precios vemos que los precios de Shopify son bastante caros por ejemplo tenemos el básico con 19 dólares, el plan Shopify con 49 dólares, el avanzado con 299 dólares y el plus con 2300, ¿qué es lo que pasa? que aquí no encontramos el plan que te estamos ofreciendo ¿por qué? porque este es otro diferente que te va a valer un dólar al mes, mira el plan Shopify Starter esto es de la propia página de Shopify, contiene las siguientes cosas, funciones disponibles del plan Shopify Starter tiene cargos por transacción, el plan Shopify Starter ofrece cargos por transacción competitivos ¿qué más tiene? tema Spotlight, el tema Spotlight que es este que está acá para que tú veas que es la forma de crear una tienda demasiado sencilla también tiene informes, entonces tú puedes hacer seguimientos de tu negocio de qué has vendido, qué no has vendido, qué tienes ahí, de información de marketing, de ventas, todo lo demás y también maneja comercio internacional, esto es muy importante para que no solamente vendas en tu país sino en los demás países, entonces aquí qué es lo que nos dice del plan Starter dice que es un plan que se consigue por 5 dólares al mes pero recuerda que en la descripción del vídeo te lo dejaré solamente por un dólar al mes tú puedes crear, acá bien dice, mira, tú puedes crear una tienda Starter en minutos impulsado por la mayor experiencia de pago en la industria de Shopify el plan de inicio es ideal, este que te estamos obsequiando por tan solo un dólar al mes para vender a través de redes sociales, correo electrónico, mensajes, whatsapp y cualquier otro lugar recuerda que como bien decía acá es comercio internacional y está totalmente optimizado para dispositivos móviles que es el lugar donde más compran actualmente así que este sería el plan que te ofrecemos un dólar recuerda, así que este sería el plan Shopify Starter recuerda que en la descripción del vídeo te lo dejamos por tan solo un dólar esto es todo, espero esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte